Primeras noticias, llega el contacto telefónico del día. Amigas, amigos, seguimos compartiendo la mañana de la 10.10. Estamos en contacto telefónico con Mirta Ramírez para hablar al respecto de lo que va a ser la jornada Un Día Sin Estrés. Pero bueno, vamos a dejar que nos cuente ella, que le cuente un poquito a la audiencia de qué se va a tratar esta jornada. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, la verdad, estar en comunicación contigo. Bueno, justamente para comentar lo que va a ser esta jornada de Un Día Sin Estrés, en estos tiempos en los que uno anda muy a mil, ¿no? Y el estrés es una palabrita que anda mucho en la vuelta. Contarle a la audiencia de qué se va a tratar esta jornada. Sí, cómo no. Mirá, esta es la tercera edición que recibimos en toda la instalación exterior del Centro Cultural Bartolomé Hidalgo. Este, esta actividad, esta actividad la propone Nancy Sorrondegui, que es una persona que está muy vinculada con todo el tema social y además tratando siempre de que cada actividad que hace sea volcada a una institución que lo necesite. Este día, que además de ser lo que se le da a llamar, además de un día sin estrés, un spa en el Prado, también tiene un beneficio para la Liga Vichera. Este año van allí a ver personas que se encarguen de lo que es la Liga Vichera para estar recolectando algún alimento, algún abrigo, y también van a haber perritos para donar con la consigna de que un amigo no se compra, sino que se obtiene. Y entonces allí van a haber bichitos para también ir a retirar. Pero básicamente el día sin estrés, como te decía, en un spa dentro del Prado, es una instancia donde se juntan una cantidad importante de terapeutas y entonces allí tratan de tener en un espacio natural que el Prado lo tiene ya por excelencia. Y bueno, y allí entonces atienden, por supuesto que gratuitamente, a toda aquella persona que se acerque en este horario que se da desde la organización, que es de 9 a 18 y 30. Y bueno, siempre se ha hecho cada vez más importante la participación de la gente. Bien lo has dicho tú, en una época donde uno anda a mil, hacer un parate y sobre todo en un espacio tan natural con terapeutas que tienen tanto interés en esto, hoy se han, al día de hoy, se han inscrito más de 30 terapeutas para estar allí en el Prado. Bien, bueno, la audiencia que quiera acercarse allí, terapeutas, masajistas, a ver, quiroprácticos, terapia vibracional, tarot, bueno, muchísimas más, muchísimos más terapeutas que van a estar por allí. Sí, va a haber reiki también, sí, sí, va a haber reiki. Y además vamos a hacer al final de la jornada, todos juntos, una, entre todos, vamos a trabajar y hacer una meditación final que va a ser muy buena, muy buena, muy interesante además. Bien como para terminar la jornada descontracturados y bueno. Invitamos a ti que tan temprano estás trabajando. Imagino que mucho más temprano estarás elaborando todo el programa. Sí, y después salgo de acá y sigo trabajando también. Y sabés que también está muy bueno, que es importante decir, que también va a haber un delivery culinario que estará a cargo del chef Gustov. Él va también a trabajar con toda la organización del evento. Y este año creo que como todo cada año se va incrementando, tanto en lo que son los terapeutas como también con todo lo que se le va a dar a las personas que tengan a la mano para participar, ¿no? Claro. Sí, por allí justamente te iba a consultar eso, bueno, del chef Gustov, que también pueden ver su trabajo en la página www.chefgustov.com.ui. Así que allí pueden ver su trabajo. ¿Va a haber comida saludable? ¿Cómo va a ser la propuesta? Sí, sí, sí. Va a haber ahora la mañana vamos a tener toda la parte de desayuno. Luego tendrá preparado un break y, por supuesto, tendremos después el almuerzo. Y lo lindo de todo esto es que todo también aquel que quiera ver cómo el chef elabora sus productos podrán hacerlo. Ah, bien. Esta actividad lo que tiene es que está muy bien organizada y además con mucho cariño, porque Nancy es una persona que ha trabajado muchísimo por, como te decía hoy al principio, por temas sociales, pero que además se involucra con esto y entonces está siempre atenta hasta en el último detalle. Por eso la inclusión del chef con este tipo de comida saludable también. Claro. ¿Cómo puede hacer la audiencia? ¿Hay que anotarse previamente o pueden ir directamente allí al Prado? No, no, no. La entrada es libre y toda aquella persona que se quiera acercar. Nosotros estamos en lo que le dicen el Prado Tico, en Camino Castro, a una cuadra de Millán, frente a las instalaciones del Liceo Ivo. Nuestra dirección exacta es Camino Castro, esquina María Orticochea. Estamos en el municipio G y nuestro centro cultural es el Centro Cultural Bartolomé Hidalgo. Bien. Camino Castro 730, por aquí tengo la dirección. Camino Castro 730, esquina María Orticochea. Espectacular. Bueno, para todos aquellos que quieran ir y en un horario bastante extenso para aquellos que no puedan concurrir en la mañana, que quizás puedan hacerlo en la tarde al salir de sus trabajos, de 9 a 18.30. Ah, sí. El horario justamente está previsto por eso, para que toda aquella persona que quiera participar pueda hacerlo. Incluso hasta aquella persona que venga de trabajar se baje del Omnius allí en Millán y venga hasta el Prado para llegar a su casa y tener un llegar a casa reparador. Sí, sin lugar a dudas que sí. ¿Cómo se va a ir desarrollando lo que es la jornada? ¿Cómo es el tema de la presentación de las distintas terapias que va a haber? ¿Es a nivel simplemente práctico? ¿Se van a dar charlas? ¿Cómo se va a desarrollar la jornada? No. Nosotros lo que estamos acostumbrados a tener por parte de la organización siempre es que cada terapeuta tenga su trabajo individual. Por parte de la organización se prevé un espacio y el Prado se presta para eso justamente porque es grande. Y entonces cada uno tiene un espacio delimitado donde allí desarrolla su terapia. Entonces la persona opta por la o la terapia que quiere participar y después otras veces han habido charlas, han habido demostraciones. Esta vez se ha optado de que la gente pueda hacer más terapias y al final entonces una meditación en conjunto. Claro, bien. Para que sea más aprovechable, ¿no? Así fue planteado y la verdad que a mí me pareció bien porque me parece interesante que la persona que llegue se quiera hacer en un lado Reiki, en el otro quiropraxia, en el otro terapia vibracional, quiera después tirar el tarot y entonces aprovechar todas las terapias. Y luego, si quiere quedarse al final, entre todos hacer una meditación. Sin lugar a dudas se van a ir, van a terminar la jornada de una manera espectacular. Sin lugar a dudas. Y además, bueno, como hablábamos al principio, ¿no? Que es a beneficio en este año, en esta edición de la Liga Bichera, que van a estar recibiendo las donaciones de abrigo, cuchas, bueno, alimentos caninos y que va a haber perritos para adoptar todos aquellos que quieran. Que desde mi lado bichero, tengo dos adoptados que, bueno, le puedo contar a la audiencia que también es otra forma que se complementa muy bien con todo lo que veníamos hablando de las terapias. El tema del cariño que nos dan los animales, ¿no? Ese cariño incondicional que también es otra terapia más. Pero sin duda, sin duda. Por eso es lo que decíamos al principio. Hoy que todo se ha convertido en mercancía y bueno, y apostamos a comprar la raza mejor y todo lo mejor. Y bueno, uno no está en contra de eso, pero entiende que un perro es para uno el mejor amigo del hombre. Entonces, ¿por qué comprarlo? Obtenerlo como se obtiene a cualquier amigo. Con amistad, con cariño, con amor. Y bueno, y para eso ni qué hablar de los perros. Podríamos estar ahora porque veo que vos también. Sí. Yo tengo, es que tengo dos rescatados. Este, veo, veo, bueno, en sus ojitos ese agradecimiento y ese amor incondicional que tienen que es impagable totalmente. Sí, sí, sí. Y ya llegar a casa después de la jornada y bueno, recibir esos mimos, ese, como siempre digo, ¿no? Ese amor incondicional que no, no tiene, realmente no tiene precio. No, no, realmente que no. Por eso veo que entonces también este día es para vos. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, realmente que sí. Bueno, está convocada toda la audiencia entonces para hoy 19 de octubre de 9 a 18.30 horas allí en el Prado, en Camino Castro y María Orticochea, para esta jornada de un día sin estrés. Exactamente. Los esperamos a todas y a todos. Y este, y gracias especialmente a ti por este momento y por dar la posibilidad a todas aquellas vecinas y vecinos que quieran acercarse. No todos los medios de comunicación les interesa esto y a veces pasa desapercibido en un mundo que funciona tan, con tanta rapidez. Así que te agradezco la delicadeza de haberme llamado. Pero Mirta, por favor, un placer. Y bueno, Mirta Ramírez, estábamos en comunicación para lo que es esta jornada de un día sin estrés allí en el Prado, Camino Castro y María Orticochea, de 9 a 18.30. Que sea un éxito la jornada, Mirta. Y bueno, estamos en comunicación. Encantadísima. Un beso grande. Un abrazo, que pases bien. Chao, chao. Desde Montevideo, Uruguay. Somos 1010 AM. Somos Deporte.